El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la situación en Cataluña es disparatada y que el Consejo de Ministros Extraordinario, convocado para mañana en Madrid, busca devolver la legalidad y recuperar la normalidad constitucional en la comunidad autónoma. No puede haber una parte de un país donde la ley no se aplique, donde la ley no exista y al mismo tiempo volver a la situación de normalidad institucional. Rajoy se negó a precisar las medidas que serán adoptadas para hacer aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que prevé la suspensión de la autonomía de un territorio, así como el periodo durante el que estarán vigentes. Aseguró que la decisión de suspender la autonomía a Cataluña es el último recurso de Madrid para hacer cumplir la ley al gobierno regional, que promovió un referéndum independentista pese a la prohibición de la Corte Constitucional Española. Hemos intentado por todos los medios no llegar a una situación difícil, pero comprenderá usted que es muy difícil que un país y un gobierno de la Unión Europea, cuando se liquida la ley, se liquida el Estado de Derecho, leyes que han sido declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional, pues se ignora absolutamente, se dice que están en vigor, se celebran referéndum sin garantías ninguna, comprenderá que hemos llegado a una situación límite. Y creo que yo, evidentemente, no defiendo las posiciones del gobierno de Cataluña, pero es que creo que las han defendido francamente mal, se lo digo con absoluta franqueza, no se puede, después de las facilidades que se le han dado, simplemente se le pidió que dijera que no había procedido a declarar la independencia, lo cual es una petición muy razonable, porque no es lo mismo que lo haya hecho que que no lo haya hecho. Pero además de eso, tenemos la ley del referéndum, tenemos las derogaciones de la Constitución española, tenemos un sinfín de decisiones adoptadas en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución, y eso lógicamente, pues nos obliga a actuar. Y vamos a actuar conjuntamente, pues partidos que algo representamos en el conjunto de España, como es el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Rajoy se lleva de Bruselas el apoyo de los demás líderes europeos, quienes fueron unánimes en defender el respeto de la Constitución española y calificar la crisis catalana como un problema interno de España. Notimex.